Qué chulada el malecón No lo había tomado con la foto, con la cámara que era El mar Bueno, aquí está Dennis Que primera vez que viene a la playa nunca había Casi cuarenta años y no conocía a Seiba No conocía, ¿cuántos años tenés? Treinta y nueve y no conocía a Seiba Treinta y nueve años no conocía a Seiba Increíble Hasta hoy la playa Seiba La playa Seiba, yo conozco el mar Qué chulada, bonito, bonito, gracias a Dios Qué chulada El famoso malecón Malecón, con, con Pescando la gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video